Más de los extremos acá en Se Habla Deporte, el fin de semana Hugo nos cuenta, nuestro invitado César Navas, se encontró usted una sirena, nos dice César, en la ciénaga. Más que una sirena, fue impresionante, ha sido una de las situaciones más complicadas que uno enfrenta como instructor. La transformación del neopreno a el atuendo que hoy luce en nuestra ancla de los martes extremos de Andrina Peñalosa. Impresionante. Te quedaste abierto al verla. Necesitaríamos un equipo de buceo para poder respirar tranqui, para la pulsación. Hola Andrina. Hola, muchísimas gracias por esa introducción. Para mí es un placer, Carlos Guille y por supuesto César, estar hoy en un martes extremo con una de mis personas favoritas en el mundo. Esto no lo digo nada más porque César Navas, el invitado de hoy de Refugio de Buzos, tenga 19 especializaciones como buzo, 4 licencias internacionales incluyendo PADI, sino porque es una persona maravillosa, excelente y que de verdad, pues lo siento como mi familia, al igual que Alida, su bella esposa que también nos acompaña. Está aquí hoy con nosotros. Así que bienvenido al martes extremo de Se Habla Deporte y pues me encantaría que nos dieras detalles de lo que tú practicas y vivas actualmente en la Ciénaga con tu operadora Refugio de Buzos. Bueno, primero muchas gracias por la invitación y por permitirnos esta ventana espectacular que tienen ustedes aquí. La Ciénaga es un paraíso increíble que yo diría que si se pidieran las cosas ideales para practicar el buceo, simplemente pondríamos todo lo que está allí alrededor de la Ciénaga. Pone aislan perfecto natural. Cuando Dios pensó en buceo, pensó en la Ciénaga. Pensó en la Ciénaga, sí. Eso es correcto. Ahora, César, Andreina, me llama la atención, antes de entrar en el tema de la Ciénaga, 19 especializaciones en buceo. Incluyendo bajo hielo, tuberías, cuevas. ¿Y cuándo fue la primera? No, hace mucho tiempo. De hecho, no existía Meridiano Televisión cuando hicimos las primeras inmersiones. Las especialidades vienen porque uno, por la curiosidad, pues, o sea, vas encontrando retos nuevos y estaba en Canadá haciendo un tagging de ballena. Y hace un frío terrible. Y unos locos llegaron con unos tanques de buceo y yo les digo, bueno, mire, ¿y cómo es esto? Pero no, aquí es bajo hielo. ¿Y qué hay que hacer para bucear bajo hielo? Bueno, resultó ser que es una de las especialidades más peligrosas del buceo a nivel mundial. Hay dos cuevas profundas o cuevas de no retorno, que llaman, que causaban la mayoría de los accidentes mortales en buceo. Y el hielo, que realmente es bien difícil, pero es muy bello. ¿Cuántas hay? Tienes 19, César. ¿Cuántas son? ¿Cuántas se pueden sacar? Yo me imagino que deben haber cinco o seis que yo no tengo. Ok. Por ejemplo, yo hice buceo en altura porque una vez decidimos con unos ingleses hacer el, intentar romper un récord guinés buceando todas las lagunas que tenían los Andes en americano. Wow. Y empezamos por las lagunas venezolanas que estaban asequibles, hicimos los buceos muy bonitos. Encontramos lagunas que tenían dos metros, no sirve. Claro. Necesitamos lagunas más profundas. Pero encontramos unos tipos alemanes que bucearon picando hielo en una cuestión en el Himalaya a 6.700 metros. Y ahí renunciamos y vimos, no, para allá no va. César, estamos viendo también imágenes de lo que tuve el placer de vivir junto a ti, Refugio de Usos, y tu familia este fin de semana en la Ciénaga. Y pues esto es lo que se ve superficialmente. Esto es justamente frente a la posada ecológica Refugio de Usos. Pero también dentro del mar tuvimos el placer, tú ve yo, porque tú lo haces prácticamente en tu rutina diaria, de conocer el Gran Roque a 18 metros de profundidad y el Carmen Fabiana a menos 42. Tú eres la persona además que hizo estos dos hundimientos. Me parece que la pregunta que te decía Carlos Mauricio, muchas personas se la deben hacer. Él te la hizo fuera de cámara. ¿Qué se necesita para hacer todo ese trabajo antes de hacer un naufragio como fue el Gran Roque y Carmen Fabiana? Bueno, requiere mucho trabajo. La gente ve el naufragio o el pecio colocado allí. No se imaginan todo lo que hay que hacer previo para la colocación. Porque si somos conscientes de que lo que queremos es hacer un beneficio al mar, no vamos a llevar un naufragio que va a ser un contaminante. Los contaminantes que tienen los barcos, los buques, que digamos es el pecio por excelencia, son materiales peligrosos como el plomo, tienes el asbesto que protege la chimenea, tienes lubricantes y combustibles que son altamente contaminantes. Todo esto hay que retirarlo, lavar el barco prácticamente, si hay pinturas tóxicas a base del plomo. Depurarlo prácticamente. Depurarlo y una vez que todo eso se dispone en una forma adecuada, si son lubricantes, esto se le entregan a empresas especializadas que los purifican o se los llevan y los reprocesan. Si son contaminantes mercurio, etcétera, etcétera, por las pinturas, se le entregan también a personas que tienen esa... Yo escuché la entrevista que hizo Andrín el fin de semana en el programa de radio que compartimos, Andrín y yo, los viernes, y me pareció llamativo porque pareciera un contrasentido, César, que hundir un barco ayuda a la naturaleza. Y fue algo de lo que te preguntó Andrín, explicárselo a la gente que nos ven y se habla de deporte, cómo es que hundir un barco, evidentemente con el tratamiento previo que tú describes, ayuda al ecosistema, en el caso venezolano en particular. Bueno, lo más bello que tienen los océanos es un conglomerado animal que se llaman corales, cuando están todos juntos los llamamos arrecifes. Eso va en un retroceso impresionante. ¿Producto de? Yo creo que el cambio climático, la sobrepesca y unos manejos industriales. ¿Pero va en un retroceso aquí en Venezuela? En todo el mundo. En todo el mundo. Yo he leído informes de la NOA, que es una institución atmosférica y oceánica de los Estados Unidos, donde se estima que el 50% de los arrecifes se perdió en los últimos 30 años. ¿Y cómo ayuda a hundir un barco a eso? Los peces se reproducen en los arrecifes y están protegidos, es como jugar al escondite con los depredadores. Cuando tú colocas un barco en el fondo del mar donde no hay corales, es decir, un fondo de arena estéril, los peces lo colonizan inmediatamente. Y es un punto donde ellos están protegidos de sus depredadores naturales. Entonces, la curva de reproducción es altísima. Tú influyes mucho en que los alevines, en que los huevos y los peces que van a llegar a la edad juvenil, antes de salir a cazar, sean 5, 6, 10 veces más. Es una incubadora gigante. De hecho, por ejemplo, cuando estuvimos buceando al Carmen Fabiana, vimos un cardumen espectacular de coro coro. Y luego me explicó César Navas que ellos allí están en grupo y están cerca del Carmen Fabiana, este barco hundido a 42 metros de profundidad porque las barracudas es muy complicado que allí los ataquen. Entonces, eso sería uno de los ejemplos que... César, entiendo que no hay suficientes hundimientos en Venezuela para la cantidad de espacio que disponemos. Esa es otra pregunta interesante. ¿Dónde se puede hundir un barco? ¿Qué condiciones debe haber? ¿Y cuántas de esas condiciones o en cuántos sitios en Venezuela disponemos de esas condiciones para hundir barcos? ¿Cómo se determina el sitio, claro? Bueno, fíjate que ese es un punto bien interesante. Tenemos, para dar una idea más o menos concreta, cuando yo empecé con el tema de hundir barcos, que en todas partes del mundo lo están haciendo, que nosotros estamos en la cola. ¿Estamos de último? Casi. Y encontré que los puertos de Venezuela están llenos de chatarra, de barcos inservibles que no tienen ningún valor comercial, ocupando espacios que son costosísimos en tecnología. Es como que tuviera un autobús viejo, destartalado dentro de un quirófano de alta tecnología. Tal cual, esa es la referencia. Tienes basura en un puerto venezolano. Para ese momento hicimos un inventario y había más de 900 objetos que se podían transformar en arrecifes. ¿Hundibles? Hundibles y que eran espectaculares. Barcos, remolcadores, gabarra, peroles, aviones. ¿Y qué pasó con esos barcos? Bueno, logramos hundir uno. De hecho, como una forma de pocosidad, un capitán que estaba a cargo de ese programa, vigilándonos con el asunto del Gran Roque, me nombró comandante de la flota hundida de Venezuela. Yo le dije que acepto el cargo porque yo quiero eso para Venezuela. Nosotros deberíamos tener... Mira, en cada playa que tú conozcas, si hay tres barcos hundidos, sería perfecto para que tuviéramos más o menos el estándar. ¿Y hay las condiciones? Claro que sí. ¿Y qué playas tienen esas condiciones, por ejemplo? ¿Cualquier costa del territorio nacional? Sí, bueno, hay costas donde el beneficio del precio de la recife sería netamente pesquero. ¿Por qué? Porque nadie va a bucear, por ejemplo, en las costas de Punto Fijo, que el agua es muy turbia. Claro. O no irías a bucear en zonas leísimas como del Tamacuro. Claro, porque estos barcos también promocionan y motivan a que hayan más buzos en la parte recreativa y deportiva. Vemos también imágenes de lo que va a ser la crucifixión de los océanos, si Dios quiere, y la naturaleza lo permite el próximo 12 de octubre. César creó esta obra de arte que estamos viendo también allí, las imágenes de un cemento hecho con un pH neutro para que no contamine precisamente. Y está decorada con plásticos, con botellas, con latas, para un poco crear esa conciencia en todos los buzos y todas las personas que echan basura al agua. ¿Por qué esa idea de la crucifixión de los océanos? Si él, con el tiempo navegando y buceando, encontrando tanto peroles y basura en el fondo, evidentemente lanzada por el humano. No es nada más que vino un deslave y metió a su diario. Y no es que es el turista inconsciente, no, mira, los pescadores lanzan el pote de aceite después que lo gastan. O sea, no hay nada. Y a alguien se le cae una bolsa de papel y no es capaz de darse la vuelta. Ahí está la crucifixión. Es correcto. Yo vi eso como el peor castigo que la humanidad le está haciendo a los océanos. Me puse a indagar un poco y dije, ¿cómo represento esto? Y encontré que los castigos más crueles que ha impuesto la humanidad en su historia, aparte del empalamiento, la crucifixión, el desmembramiento, yo creo que esto es una crucifixión de los océanos. Y diseñamos una obra de arte que es una cruz, no tiene mucho que ver con la parte cristiana, de la creencia cristiana, sino más bien con el castigo en sí. Y esa cruz posee una cantidad de plásticos que son la mayor parte de los contaminantes importantes del océano. ¿Y se hace ahí en la ciénega? La cruz la hicimos en la ciénega, la vamos a colocar muy cerca de la ciénega en un banco de arena espectacular, se llama Guavinita, y va a quedar a 15 metros de profundidad en posición erecta, con unas placas, etcétera, para que la gente la vaya a visitar. César, nos tenemos que ir al corte, pero antes de eso quisiera hacer la trivia de este martes extremo y deben escribir al Twitter, arroba Refugio de Buzos, con copia, arroba Andreina, piso P. La pregunta la pueden ver en pantalla, ¿cómo se llama el buzo que hundió el Gran Roque? Pues la pregunta es muy sencilla, simplemente deben contestarla a ambas cuentas y luego tendrán el ganador, que se va a ganar un Discovery, una experiencia de buceo en el Gran Roque, que es uno de los barcos que... O sea, el ganador se va a la ciénega. Se va a la ciénega, digo, yo fui a la ciénega hace dos años. Y seguimos en este martes extremo ahora con un obsequio que nos trae César Navas, la ley papale y el ley que tiene Carlos Mauricio y Guillermo Arcai, esto nos los trae porque en Papuano se daban estas florecitas que vemos acá, a todas las personas que visitaban eso, y esto me lo dieron a mí ellos también el fin de semana en Refugio de Busos, donde los tratan a todos de una manera maravillosa. ¿Qué significa César? Bueno, primero gracias por el gesto, ¿qué significa? Bueno, es una costumbre, ellos son grandes navegantes, de hecho su mundo era el agua, y las islas, las millones de islas que hay en el sitio, eran como lugares para descansar un ratico, no eran los propios, ellos consideraban más su hogar el mar que la tierra fría. Y el hecho de estar viajando constantemente por tantas islas, al llegar tenía que haber una diferencia entre llegué a robarte y a pelear contigo o llegué a disfrutar contigo el pedacito de tierra. Y esta era la diferencia. Esa es la diferencia, cuando tú llegabas te ponían el ley. A mí siempre me llamó la atención, si habrá algún tipo de conexión entre los indígenas zulianos y su construcción del palafito con los papuanos, porque la construcción de la vivienda papuana esencialmente sobre el agua, y es el único indígena venezolano que tiene ese tipo de tradición. Si habrá algún nexo histórico entre una cultura y otra, no sé, algún... Quedó, si la memoria no me falla, hace unos 40 años un señor de National Geographic demostró que los nativos del sur y el lado oeste de América provenían de Papua. De hecho, las Islas Galápagos fueron habitadas por ellos y él demostró eso haciendo una travesía en un barco de vela con papiro, que es el barco que se usa en el lago Titicata. Exactamente. Y se fabricaba en Papua. Bueno, César le decimos el sensei porque sabe de todo y de verdad que por eso también es motivo y adoración de mi parte, pero también tiene un hijo espectacular que tuvo el placer de conocer, César Antonio Navas Calatrava, Césarín conocido. Él también es un buzo profesional, sin embargo, pues ahorita no se encuentra en Venezuela, está en España recibiendo un tratamiento bien importante en Santiago de Compostela porque lamentablemente hace tres años recibió un tiro en el cuello y actualmente es cuadrapléjico, tiene esa discapacidad. Pero yo tuve el placer de ver cómo buceaba tras su accidente, que fue tres años después de su accidente que decidió volver al agua junto a su padre y allí lo entrevistamos y pues me gustaría que a continuación vieran esta bella entrevista para todas las personas. Veamos. Mi familia completa, madre, padre, yo y mi abuela, nos encargamos aquí en la Ciénaga de traer buzos para mostrarles a ellos los puntos de buceo turísticos de la zona de la costa de Jaragua. Mi accidente fue un tiro de vara en el cuello, por el AMPA, y bueno, en el instante que me dieron el tiro, caí al suelo perdiendo la sensibilidad del cuello para abajo. Entonces preparamos todo para este viaje, para tener mi primera experiencia de buceo. Lo que más me motivó más que todo, mi familia y mis amigos me abrieron los ojos y me mostraron que estaba perdiendo el horizonte, básicamente. Se me presentó la oportunidad de entender que también tengo que tratar mi cuerpo. Es importante nunca perder la terapia, porque siempre existe la posibilidad de recuperar algo nuevo. Mi experiencia como buceo fue básicamente recordar lo que había todo sucedido antes del accidente. Tomar en cuenta que no era, pensaba que no era de mi interés volver al área, porque es algo que ya he vivido. Muchas personas comentan de que, bueno, estoy discapacitado y lo voy a hacer porque quiero saber la experiencia de estar ahí. Pero ha resultado ser súper productivo, pues lo que me ha enseñado a respirar mejor. Entendí lo sorprendente que ayuda el buceo en la respiración diafragmática e intercostal, sobre todo para mí, un discapacitado de lesión cervical, que siempre tienen problemas respiratorios. Después del accidente, por mis problemas respiratorios, nunca respiré tan bien como estando bajo el agua. A la gente se le olvida lo cómodo que es respirar con el equipo de buceo. Prácticamente el equipo respira por ti. Y mientras más profundo vayas o más adentrado en la inmersión estés, te vas a sentir mejor. Y tienes que tener expectativa y estar atento con todos tus sentidos porque posiblemente algo bueno pase. Yo de verdad recomiendo a todas las personas discapacitadas que se encuentran en sus casas, esforzándose por hacer una gran terapia encerrada en un lugar, porque ciertamente todo laboratorio se basa en pruebas cerradas. Pero tienen que tratar de hacer la experiencia en campo abierto. Tienen que tratar de entender que van a haber altibajos. Pero esos altibajos son los retos y límites que uno tiene que superar para luego ser un mejor discapacitado o mejor persona. Inclusive ser menos discapacitado. Y siempre tener esa mentalidad aquí, de que el límite lo tienes tú solo en esta mente. Bueno, un aplauso se merece. Cesarín, que después nos va a ver a través de merillano.com.be, donde siempre montamos todo y su familia, porque al igual que Alida y César, a pesar de tener esta tragedia además víctima de la inseguridad, que es algo tan amplio, que no puedes echarle la culpa a algo en específico, ellos siguen viviendo de una manera muy bonita y transmitiendo alegría a todas las personas que visitan refugio de buzos en la ciénaga. Yo no creo en las casualidades de la vida. No creo en eso. Yo creo en la causalidad. Creo que las cosas pasan por algo. Y no creo que sea casualidad que alguien de apellido Navas y Calatrava esté en España y nos muestre... Y digo lo siguiente. Esta imagen. Uno de los grandes ídolos de la modernidad, y por un amigo mío que es arquitecto, es Antonio Calatrava. Antonio Calatrava es un arquitecto catalán que es un genio. Es un genio. Si Da Vinci hubiese pensado en alguien, en su heredero ideal, al menos a nivel de trasladar el arte a la arquitectura, es Antonio Calatrava. Y que ustedes tengan ese apellido en su familia y ver lo que acabamos de ver no es casualidad. ¿Qué es tu hijo para ti? Es un artista, te lo digo. Que tenga ese apellido y lo que acabamos... No es un artista, tu hijo. Claro, tú haces la introducción porque en verdad... Claro, porque Calatrava es un artista. Y lo que acabamos de ver, y lo que tú haces con los barcos hundiéndolos, y lo que tú y tu esposa hacen, es arte. Lo que Calatrava hace es arte. Sí, pero es arte. Tú eres un artista. Ese sí es arte. Tú eres un artista. Tú eres un artista. No, yo creo que eso le queda uno grande. Él, para mí, es un ejemplo de vida. Y han sido tres años muy difíciles porque éramos muy activos, buceábamos juntos y tomábamos retos. O sea, el padre medio deslocado y el hijo que lo seguía, hacíamos cualquier cantidad de cosas juntos. Yo le enseñaba mis trucos y ya él estaba en un nivel donde él ya llevaba grupo de buceo solo, etcétera. ¿Y qué te enseñó a ti? Mucho la paciencia como enfrente a la vida. Yo en esas condiciones no sé qué hubiese hecho. Cuando lo veas ahí, ahora cuando lo veas ahí, ¿qué pensabas? Cuando lo veías hablar ahora mismo. Yo no pude estar presente en esa entrevista. Yo me alejé y arreglé, ayudé lo que podía ayudarme y me alejé porque es muy difícil aceptarlo de frente. Nosotros todavía tenemos la fuerza y la voluntad de llevarlo a que supere su discapacidad. Bueno, y también él nos lleva a eso, ¿no? Con sus ganas de vivir, ¿no? Claro. Da rabia. Que pase lo que le pasó a tu hijo o a su hijo, da rabia. Sí, molesta. ¿Cuánto, cuánta de esa rabia se va en la paz que da el mar? Toda. Tan toda que después descubrimos, gracias a esto, nos hemos incorporado a bucear con personas discapacitadas. Qué bueno. De todo tipo. De hecho, Guillermo filigó y estuvo aquí. Guillermo filigó y el paraplaya que ustedes entrevistaron. Él bucea con nosotros. Tenemos varias personas. Tenemos personas ciegas, personas de muchísima edad, personas sin miembro. Y todos, una vez que van al buceo, es como volver a los inicios del ser humano. Y te sientes muy bien y descubres un mundo que es la parte más grande de la Tierra, pero que nunca visitamos. Ahora, César, la persona entonces que vaya el día de mañana a la Ciénaga se consigue con esta bendición de la naturaleza que es la Ciénaga. Y por supuesto, ahí es donde los contactan a ustedes, ¿no? Para hacer cualquier tipo de curso de buceo, si quieren bucear en un día normal como tal. ¿Así es la temática con ustedes allí? Bueno, no. Porque la Ciénaga, el hecho de ser un parque y estar cerrada a vehículos de todo tipo, solamente se puede llegar por agua. Tiene que ser todo muy planificado. Allá no hay nada. Nosotros producimos el agua, la luz. Todo lo que llega allá lo tenemos que llevar. Entonces, tienes que ser previo. Nos envías un email o nos contactas por Facebook, etc. Y haces tu contacto y dices, yo quiero ir para tal fecha. Porque si de repente llegas allá y nosotros estamos full, normalmente no llevamos extra para nada. ¿Dónde los contactan? ¿Cómo los consiguen? Arroba Refugio de Buzos en Twitter. También en Instagram, Refugio de Buzos. Tenemos un Gmail que es refugiodebuzos.com Tenemos teléfono, un celular 0416-644-8509 Y todos los medios que ustedes utilizan de comunicación. Algo bien bonito que, bueno, ayer colocando fotos en Instagram, esto fue parte también de lo que hicimos el fin de semana, un buceo nocturno en el Gran Roque, que es algo alucinante, bellísimo. De verdad que es fuera de este mundo. Parece extraterrestre estar allí. Ahí estamos viendo, por ejemplo, una estrella de mar. Eso es lo que es el Gran Roque. Y tú te sientes un poco como si estuvieras viendo esas imágenes de Titanic cuando bajaba la cápsula. Y además que son animales que no salen de bien. Entonces es totalmente distinto. Acá se pueden hacer diferentes tipos de nivel. Por ejemplo, mi hermana Cristina, que es claustrofóbica, buceó con César en diciembre y superó su miedo. Que para ella, de alguna manera, ese es un tiburón blanco, como para otros puede ser otra cosa. Y así van diferentes, digamos, miedos que uno tiene o niveles que puede superar. También me escribían que ya eran buceo, pero si podían hacer el avanzado en Carmen Fabiana. Y sí lo pueden hacer porque con refugio de buceo pues están todos este tipo de facilidades. Nos queda un minuto y le quiero agradecer a Andrina por haber traído a estos invitados hoy al programa. Los queremos tener otra vez de vuelta después que hundas al juguete. Después que tengamos esa novedad, ¿cuándo va a ser el próximo hundimiento? Primero vamos a terminar lo de la cruz, que ha sido algo complicado porque queremos que marque un hito. Y ya estamos trabajando en la limpieza del juguete, la parte que hay que evitar que se vayan al fondo. ¿Cuándo estimas que se puede hundir? Yo estimo que el juguete debe estar hundiéndose a finales de septiembre. En la Ciénaga. De todo modo nosotros lo publicamos y lo damos por... Y nos avisan. Y la vez que vayamos, inclusive de una vez te digo, que vayamos con Andrina a grabar el hundimiento del juguete y traerlo para hacer la deporte. No, no, no. Y que ir a la Ciénaga es una... Pero antes tienen que ir para que aprendan a bucear y tengan un juguete en el fondo. Gracias. Gracias. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Beso a tu esposa que estuvo aquí también. Nos toca en la pausa. Gracias por venir. A la pausa.